Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. En primer lugar, una vez más, desde Unión del Polo Navarro, nuestro recuerdo para todas aquellas personas que están sufriendo todos estos días a causa del coronavirus, desde luego especialmente aquellas que han visto como sus familiares han fallecido sin poder despedirse, tantas, tanto aquellas que salen en las cifras como aquellas que no aparecen en las cifras, porque evidentemente también han fallecido en unas circunstancias muy especiales y hay que tener un recuerdo, desde luego, para todas ellas. Y también me van a permitir, señora presidenta, hoy, día 6 de mayo, un recuerdo especial, también muy especial, para Tomás Caballero Pastor, portavoz de Unión del Polo Navarro en el Ayuntamiento Pamplona, que fue vilmente asesinado hace hoy 22 años por la banda terrorista ETA. Y aquí tengo que decirle… Muchas gracias, señorías. Y tengo que decirle, y me duele decirlo, señor Sánchez, una vez más, que usted sabe que es presidente con los votos de aquellos que celebraron aquel asesinato y que nunca lo condenaron. Y se lo tengo que decir. Le tengo que decir también, y le tengo que preguntar si ha merecido la pena pasar esa línea roja. ¿Ha merecido la pena? ¿Ha merecido la pena? Ya nos contestará si ha merecido la pena traspasar esa línea roja. En todo caso, diremos que, evidentemente, si uno escucha hoy al presidente del Gobierno, parecerá… A mí no me hace ninguna gracia, señor Alcalvo. Me parece un tema muy serio ese, muy serio, serísimo. Lo más serio que ha pasado en este país con lo que está pasando ahora. En todo caso, le diré que nosotros, evidentemente, si hoy oímos al señor presidente, podríamos pensar que el estado mejor para vivir en España es en un estado de alarma. Porque nos ha dicho que durante el estado de alarma la gente tiene dónde dormir, la gente tiene que comer, la gente está bien cuidada, etcétera, etcétera. Hombre, lo que se espera es que se atienda bien a la gente antes del estado de alarma, durante el estado de alarma y cuando finalice el estado de alarma. Esperemos que a la gente se le atienda bien siempre, no solo en estados de alarma. Por lo tanto, yo creo que esto es un poco el mundo al revés. Pero, claro, el mundo al revés, el conjunto del Gobierno. Si oímos a la ministra de Trabajo que se alegra de que haya muchos parados, lo normal es que los gobiernos se alegren cuando se genera empleo, no cuando se crean o cuando existen muchos parados. Los gobiernos se alegran al generar empleo, no al crear el paro. Y, por lo tanto, yo creo que son cuestiones que, hombre, que hay que poner sobre encima de la mesa. Y nosotros hemos sido responsables, nosotros hemos votado los estados de alarma, hemos votado los decretos y, sin nada, a cambio, hemos votado porque entendíamos que era un ejercicio de responsabilidad el votar. Y lo hemos votado, como muchos otros aquí. Mucho más responsables que, desde luego, algunos que le apoyaron en la investidura. Muchísimo más. Y es verdad que, a cambio, lo que se ha recibido ha sido el no hablar con nadie. No le digo ya que hable con nosotros, pero nos parece que lo normal sería que hablara con todos. Desde luego con la oposición, pero día a día. No cuando ya se ha visto abocado a un escenario límite en el que ya no cabía posibilidad alguna. Y, entonces, es cuando ha llamado a la gente, que llevamos así dos meses casi. Lo normal es que se hable con las comunidades autónomas, pero no para darles una conferencia, sino interactuar, hablar con ellos, confiar en ellos, que los presidentes de las comunidades autónomas, las presidentes de las comunidades autónomas conocen su territorio, como los alcaldes y alcaldesas conocen su territorio. Y, por lo tanto, hay que hablar con ellos. Hay que hablar con el conjunto de los ciudadanos. Si un colectivo, como son los hosteleros, dicen que están en unas condiciones malas, no hay que decirles que no habrá en los establecimientos. Habrá que hablar con ellos a ver cómo se pueden abrir esos establecimientos, que tenemos que pensar en el día después, que tenemos que pensar en cómo levantamos el país. Y, en ese sentido, si de verdad el cambio ese al que parece que le han obligado a algunos de los que van a votar o con los que ha pactado, más que votar, con los que ha pactado en estos últimos momentos, pues veremos si es verdad esa apertura y ese el hablar con todo el mundo, porque nosotros, desde luego, todo lo que sea construir, ahí estaremos. Todo lo que sea mejorar el país, ahí estaremos. Porque, desde luego, nosotros confiamos en el conjunto de los españoles. Los españoles se están portando fenomenalmente en esta situación. Son muy responsables. Desde luego, los españoles están siendo muchísimos más responsables que el Gobierno que les gobierna. Muchas gracias.